Como la situación no fuese ya por sí misma desesperante y preocupante, le sumamos ahora el accionar de delincuentes. Esta mañana el personal directivo y también asistentes escolares al arribar a la Escuela 680 Barrio Sur de nuestra ciudad de Tostado se encontraron con que delincuentes habían ingresado al espacio del comedor escolar. Allí literalmente vaciaron la heladera y el frizzel y dejaron a los chicos sin la comida. Nos encontramos hoy por la mañana con que habían ingresado al comedor escolar nuevamente a través de la rotura de unas rejas. Están a la espera de la policía científica para poder hacer el peritaje correspondiente, pero ¿qué fue lo que les faltó en este espacio? Bueno, la policía vino rápidamente a los momentos que se la solicitó. Bueno, estamos haciendo una evaluación de las cosas que están faltando y en breve vamos a dar un comunicado. ¿Es el único área afectada? Sí, sí, sí. La cocina es el único área que fue intervenida, digamos, lamentablemente. ¿Hoy van a tener el servicio de comedor para los chicos que concurren? Gracias por consultarlo, pero lamentablemente no podemos brindar por el día de hoy el servicio de comedor escolar, ya que no podemos ingresar a la parte del comedor escolar. ¿Cómo se va a resolver esta situación? Bueno, a partir del día de mañana vamos a tratar de continuar ofreciéndole lo que se le viene ofreciendo todos los días a los chicos. ¿Viene hacer esto el desayuno y también el almuerzo? Exactamente. Se le daba como vianda, se le estaba entregando como vianda. Quiero aprovechar también el medio que llega a mucha gente para comunicar esto, que por el día de la fecha no se va a poder brindar el servicio. Esto imaginamos que además de la indignación causa mucho dolor, entendiendo la situación que ya les toca atravesar en medio de todo esto que estamos sufriendo todo, que es la cuarentena, que es la prevención contra el coronavirus, que se metan directamente con el alimento de los chicos, causa dolor. Sí, exactamente. Mucha bronca, mucha indignación. Ya nos ha pasado una vez, lamentablemente, este tipo de hecho. Pero bueno, tenemos que tratar de pensar que uno lo que viene haciendo y exponiendo son que se exponen diariamente, son los asistentes escolares, los directivos. Venimos a hacerlo por los chicos, siempre pensando en nuestros chicos. Y vemos que otras personas no lo hacen de esa manera.